A ver Miguel Durán Jr., hágame el favor, va a recibir por aquí de los artesanos de Tuyín. Artesanía es el divino niño. Le hacen entrega de un sombrero fino, volteado a Miguel Durán Jr. Tómenle la fotito. Y atención oído Tuyín, ese sombrero va a quedar plasmado en la carátula del CD de Miguel Durán Jr. para esta nueva producción que estará en el mercado del disco en el mes de agosto, mejor dicho, el otro mes. Uno que no puede faltar aquí en Tuyín, esta canción. Y ahora que me regalaron ese sombrero, más todavía. Tengo un recuerdo grato de una bonita tierra. Hay cosas en la vida, difícil de olvidar. Tengo un recuerdo grato de una bonita tierra. Hay cosas en la vida, difícil de olvidar. Recuerdo el regalito de aquella tuchinera. Y en medio un sombrerito, se me perdió en el mar. Y en medio un sombrerito, se me perdió en el mar. Se me perdió en mi sombrerito, se me fue para atrás tierra. Se me perdió en mi sombrerito, se me fue para atrás tierra. Que irán, que irán a tu tuchinera. Que irán, que irán, que irán a tu tuchinera. Al que serba, Nari Fernández. Con cariño, con cariño. En la bala, y a Dina Pestana. Con la frente. Se me perdió en mi sombrerito, desde la tierra mía. Metido entre las olas, pa' playas de extranjera. De buen isomerito desde la tierra mía Me sirven de las olas, pa' playas de tranguera Si lo hay en un pueblito, está la artesanía Donde puede encontrar a esa linda tuchinera Si lo hay en un pueblito, está la artesanía Donde puede encontrar a esa linda tuchinera Que me dio mi sombrerito, que me fue para atrás tierra Que me dio mi sombrerito, que me fue para atrás tierra Que irán, que irán a la tuchinera Que irán, que irán a la tuchinera Así que, en la espinja, ahí ya vamos Querida tuchinera, no te puedo olvidar Tampoco aquel sombrero, hiciste tan bonito Que tu regalito, te metes en el mar Y en mi corazón, conservo tu cariñito Que me dio mi sombrerito, que me fue para atrás tierra Que me dio mi sombrerito, que me fue para atrás tierra Que dirán, que irán a la tuchinera Que dirán, que irán a la tuchinera Que me dio mi sombrerito, que me fue para atrás tierra Que me dio mi sombrerito, que me fue para atrás tierra Que irán, que irán a la tuchinera Que irán, que irán a la tuchinera Ella, que irán, que irán a la tuchinera Que irán, que irán Que irán, que irán, que irán a la tuchinera